Hola que tal, gracias por darle click a este video y lo que se va a tratar en este video es que vamos a solucionar este código de error número 8 y hay quienes les aparece número 18 yo intentaba iniciar sesión a través de mi cuenta de Facebook puesto que la vinculé a la hora de realizar mi cuenta en Spotify ya no tuve que hacer correo electrónico y contraseña simplemente nada más le di aquí conectar con Facebook o inscribirse, iniciar sesión con Facebook entonces lo que vamos a hacer es solucionar este problema para que ustedes puedan abrir su cuenta mediante la aplicación de Microsoft, ok? desde su computadora quédense viendo este video para que puedan solucionar este problema como les decía, yo quería iniciar sesión en Facebook y siempre me salía este código de error y la verdad es muy molestoso lo que busqué, busqué maneras en cuanto a solucionar esto y no encontraba un video que me pudiese ayudar para solucionar este error me pedían cambiar el proxy, lo hice y nada, en absoluto lo que tienen que hacer primero ya nos vamos a ir en el tema directo al grano primero deben de cerrar sesión en todas las partes ustedes le tienen que dar clic acá y automáticamente se va a cerrar su sesión en todo, en su aplicación del celular, etc. ok? después de eso nos vamos a nuestra cuenta de Facebook lo que debemos de hacer es darle clic aquí en este triangulito, le damos en configuración después de configuración nos vamos a apps y sitios web ahora lo que vamos a hacer es desvincular esta cuenta en mi caso yo tengo otras cuentas lo que voy a hacer es desvincularlo ustedes nada más lo que tienen que hacer es darle aquí en el cuadrito y luego le damos en eliminar yo le puse aquí en Prezi porque ya eliminé mi cuenta obviamente de Spotify ahora seleccionamos aquí en este cuadrito le damos eliminar aquí te aparece eliminar Spotify tu reproducción es lo publicado con Spotify, etc. le damos listo y ya cerramos algo que debo de resaltar es que debemos de tomar en cuenta el correo con la cual iniciamos esta cuenta de Facebook en mi caso es este este es el correo con la que inicio Facebook y con la que vinculé con Spotify con la que inicio sesión con Spotify entonces ahora lo que vamos a hacer es darle aquí en inicio de sesión esperamos ahora colocamos el correo el correo que copiamos de Facebook el correo con la cual iniciamos Facebook entonces lo que vamos a hacer ahora continuamente es darle en olvidarse tu nombre de usuario y contraseña le damos clic ahí bueno ya que nos aparece esto ahí insertamos el correo que hemos estado usando el correo con la cual iniciamos sesión en Facebook le damos en enviar y nos va a enviar un enlace con una cuenta o sea con un nombre de usuario para restablecer la contraseña es la única forma que podemos cambiar la contraseña ahora nos vamos a nuestro correo y nos aparecerá esto ustedes pueden abrirle en Outlook yo lo tengo aquí lo mismo les va a aparecer a ustedes en Outlook lo que deben de hacer es darle aquí en restablecer contraseña si no les abre el vínculo le dan clic derecho y le dan copiar vínculo se van a una pestaña de Google Chrome lo pegan y le dan Enter obviamente este enlace para mi ya está caducado porque ya hice todo el procedimiento pero les voy a decir como les va a aparecer les va a aparecer aquí va a decir refrescar contraseña o cambiar contraseña y van a tener que poner dos veces una contraseña nueva una contraseña nueva en la cual van a acceder en los próximos pasos a mi me dice aquí tu enlace de restablecimiento de contraseña no es válido o ya se ha utilizado entonces ya que restablecieron le dieron enviar o le dieron guardar ahora si vamos a abrir la aplicación de Spotify le dan aquí menú inicio le dan Spotify y les va a abrir esto ya no vamos a abrir o ya no vamos a iniciar sesión con Facebook porque siempre nos va a salir el mismo error ahora lo vamos a iniciar con el correo de la cuenta de Facebook pero con la contraseña nueva que pusimos apenas y damos iniciar sesión y miren ya no se parece ya podemos entrar a esta aplicación antes no podía entrar y le ponía la contraseña que según yo tenía y no me dejaba y ahora fue muy fácil y entré y pues eso es todo espero y me regalen un like para que este video pueda compartirse pueda estar ahí en el top de los videos en cuanto al error y pues no les cuesta nada oyen gracias y y y y y Gracias por ver el video.